Salir de Montería en nuestro país últimamente se está convirtiendo en un deporte de riesgo para todos nosotros. Miles de cazadores salen los fines de semana de Montería, de batidas o ganchos, cargados de ilusiones, esperando que el puesto que les toque sea ese que les va a hacer gastar la caja de balas que tantas veces han paseado por todo el territorio español. Muchísimos guarros esta mañana. Para grandes cantidades de dinero tampoco te asegura que a veces tiene éxito. Bueno, son casi las 9 de la mañana, vamos camino de Gin, que vamos a hacer una batida hoy aquí con la Sociedad de Cazadores de Gin, ya que aprovechando que ayer dimos nuestro gancho en el Coto con los amigos de Big One Expedition, que vinieron desde Barcelona para estar con nosotros, pues hemos aprovechado para buscarles por aquí cerquita otra batida y aprovechar ya que han venido el domingo entero. Monterías de miles de euros también pueden salir mal, y de hecho, salen mal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa? ¿Renunciamos a salir al campo? ¿Tiramos de recechos? Para muchos cazadores la Montería es un acto social, un lugar donde encontrarse con viejos amigos, comerte unas buenas amigas y con suerte, con mucha suerte, jugar un buen lance. Para nosotros las Monterías de Pueblo, de las propias sociedades de cazadores, se han convertido en una decisión cada vez más acertada. Desembolsas una mínima cantidad de dinero, en este caso 60 euros, ya que son batidas y tenemos de lucro por parte de la organización. Sigue siendo un acto social del mismo pueblo, donde todos los socios se reúnen para pasar un buen día, y donde el resultado es lo de menos. Cazamos con la Sociedad de Cazadores de Gin, acompañado por nuestros amigos de Big One Expedition. ¿El resultado? Podéis verlo a continuación. ¡Gracias! 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 Ya hemos llegado al puesto y aquí nos ha tocado en bancadas los agric��eros y como tienen regadío está todo levantado de los animales. Claro en la humedad, se ve que se criarán bichos o lo que sea y rebuscan ahí y está la verdad bastante tocado. A ver si tenemos sueltero aparte tenemos esta rambla. No tiene mala pinta al puesto este, un poquito cerrado pero no tiene mala pinta, aunque todo esto está abierto pero claro hay que tirar entre medio los árboles no parece que pinta bien, acaban de soltar y apenas ya llevamos 6 tiros eso es buena señal esos que hay jabalí pero cuando sueltan antes de soltar si ya oyes tiros del trasillo que hay que colocar puesto es buena señal si no oyes ni un tiro uff a ver si somos nosotros el séptimo tiro acaba de tirar el traslado somos el 3 somos el 5 y Luis está en el 4 a ver si bajará Rambler porque pega 3 tiros y yo creo que no lo mata lo he ido a chillar lo he ido a chillar mira por donde la hay no se que hay ni idea no como correr lo ve ha fallado los dos primeros tiros no lo ha dado los dos primeros tiros no de momento es súper entretenido acaba de empezar prácticamente y ya hemos visto uno han tirado aquí 3 o 4 ya y ya hemos visto llevamos más de 20 tiros en cuestión de cuánto 45 minutos media hora y ha tirado todo el mundo menos nosotros el 2, el 3, el 4 y ya el 3 el 4 el 4 el 4 si quieres te lo dejo plancha wow su puta madre lo he oido romper el mapa y de repente me giro y estaba levantando que se levanta? que se va a levantar? ostia hay algo que va esta muerto es que lo he oido y cuando lo he visto lo que he hecho ha sido seguirlo entre los árboles para tirarle pero si te esperas a que llegue no le siguen la mano y ya pues yo llanto a cabeza tío lo que no se como ha estado tanto rato pataleando tío es un macho y tiene una boca así bueno esto es lo que tiene la sociedad de cazadores de aquí de nuestra zona que igual te sale bien que te sale mal pero bueno al final pagas una cantidad más o menos podríamos decir simbólica 50, 60, 70 euros y ya habéis visto ya que ha resultado aquí han tirado dos prácticamente el dos, el tres nosotros el cuatro el cinco que el lui ha tirado dos jabalís ya habéis visto dos más el seis también ha tirado tres veces el siete ha tirado nosotros hemos visto dos jabalís uno que ha entrado al final que podría haberle tirado pero como iba directo para mi compañero no ha tirado y este ya que habéis visto que me ha entrado casamente a 20 o 30 metros y ese ya había que tirarlo o sea que de momento bien y todavía queda batida mira mira ha pasado por allí acaba de pasar es un chiquitín miralo como corre por abajo miralo, 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 miralo ¿lo ve? a ver si te tire me han tirado me han tirado ha pasado por donde ha pasado el otro para que veas eh ¿me ha podido grabar oye? si ha pasado justo por donde ha pasado el primero pero no pero pues si un pokemon era muy pequeño tío era ¿un pokemon? 30 kilos no menos pero bueno aquí ese está bueno a comer mira, no pica el rifle y 145 gris nada más que el abuelico este esto no falla tío madre de dios la RWS no no está la bala la RWS pero lo que hablo es del rifle no de la bala si el rifle es este da igual lo que le pongas tío está maravilloso será viejo pero el tío vale bueno es vintage porque esto se llama vintage y está de moda toda la antigua tío a la fin de la batida ya hemos terminado la verdad que esta armada yo no sé las demás pero esta hemos triunfado hemos tirado todos hemos matado uno allí bajo otro dos más y el postor también ha tirado hemos tirado todos y ahora vamos a ver a Luis a ver lo que si encontramos uno de los que ha tirado porque uno sí que está localizado pero el otro no lo sabe y nada vamos a recoger y a comer pues aquí para abajo el más parido allí no ha tirado pero nada el otro una gorila el otro ha matado otro aquí y otro aquí lo hacemos lo sacamos al camino a ver lo que nos diga este hombre a lo mejor a lo mejor lo sacamos al camino a ver lo que hacemos con el bicho este quiere llevárselo para enterrar bueno un llaverito venían dos o tres porque los estaba escuchando zarzalear y solo he visto este y solo he podido ver este fíjate por donde sube ¿qué es lo que tiene esto tío? claro que hay como un barranquillo y ahí no pueden pasar es primo hermano ¿no? más o menos un barranquillo un poco más pequeño quizás un poco más pequeño oye hay que saber que le has tirado ¿no? más pequeño madre mía ¿cómo ha sido el lance? el lance ha sido la verdad es que no me lo esperaba por sorpresa por detrás me ha aparecido y ha sido nada ver lo que asomara para abajo para tirar el tiro con seguridad le he pegado y ha bajado rulando toda la cuesta y aquí se ha quedado ni moverse le he tirado pues a unos 10 metros tiro aquí de costado de paletilla ahora ya nos vamos después del día que hemos pasado aquí muy bien la verdad ya hemos dicho toda la armada hemos tirado y aquí tenéis el macho el resultado del día de hoy un macho jovencillo pero bueno y, ¡hita! y, ¡oh! y, ¡hita! y, ¡ay! y, ¡hita!